Y cuéntanos, ¿con quién vienes? Con mi mamá y mi tía. ¿Y la danza está ahí bien? ¿El movimiento de cadera, cintura y todo? Ah, bien, perfecto. Bueno, y vamos a llegar acá con la tía, con la mamá, viendo tu presentación. Que te vaya súper, el escenario está ahí. Gracias. Yo soy Shakira. Se me está el argumento y la metodología. Cada vez que se aparece frente a mí, tu anatomía. Este amor ya no entiende tus ricos ni rastones. Me alimenta de este texto si te faltan pantalones. Este amor no me permite estar de pie, porque ya se me han quebrado los talones. Aunque me levante, volvería a caer. De cerca es nada sutil para esta íntil. Yo te ciego y se rompuda, porque trastete esta ayuda. Es todo un exquisito, porque me convertí en una cosa que no hace. Otra cosa más que amarte. Yo soy mi día y no sé. Yo soy como mi vida. Yo soy mi vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, Shakira! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Cómo te llamas? Carla. Carla. ¿Desde cuándo haces a Shakira? Hace seis años. Seis años. Mira, la verdad es que sí tienes la voz similar, sobre todo en el hidrato caprino que tiene y la caracteriza, ¿no es cierto, Shakira? Pero no me convence del todo la imitación porque siento que la cumples, incluso en los movimientos, los bailes, incluso la voz también, cumples con una imitación prudente, pero no lo que se está buscando, al menos en mi concepto. Por lo tanto, no eres Shakira para mí. Con los ojos cerrados había atismos de una Shakira. a la que le faltaba vibrato, pero llegaba con cierta intensidad a la rapidez vocal que tiene Shakira en esta canción. Si abro los ojos, tienes que hacer una presentación donde Shakira de una u otra forma insinúe esa cadencia, esa invitación a la sensualidad y ese movimiento coordinado. Lo lamento mucho, tienes una voz que puedes proyectar, pero visualmente no eres Shakira. Shakira, no, no estés derrotada porque estás como con cara derrotada así, tranquila. No, estoy tranquila. ¿Ya? ¿Qué edad tienes tú? Estoy metidísimo, perdón, yo sé que no se le pregunta a una mujer, pero estoy metidísimo. 18. 18, viste, eres muy chica. Entonces, ¿qué me pasa? Que ¿sabes lo que veo yo? Veo una coreografía, parafraseando lo que dijo Miriam, una coreografía, o tú lo dijiste o bueno, Antonio, hoy que estoy bien. Que cumple. Que cumple. Sí, yo. Cumple, está de memoria, está hecha, aquí va esto, aquí va lo otro, aquí va lo otro, con una voz bonita, que se parece a Shakira. Pero me falta justamente lo que te dijo Antonio también, cautivarnos, que Shakira tiene estos movimientos que hace un, dos, tres, pum, mirando fijamente al frente y quedamos todos locos. Entonces, te voy a dar un tip, te estás riendo mucho, como tú. Tú, ¿cachai? Te estás riendo muy, y te sales del personaje. Pero te tengo que dar otra oportunidad, porque tienes muchas ganas y funciona, cierro los ojos y lo veo. Pero tienes que mejorar eso, así que nos vamos a ver al final del programa. Porque para mí, si eres Shakira, así que a trabajar, porque te vamos al final del programa, tienes un voto positivo. Gracias. Y sin sufrir, esto es un juego, sin sufrir, ¿ya?